Hola, Leo. Saludos a Juan y Antonio. Bienvenidos. Hola, Aiza, compatriota panamía. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Saludos a Blackway. Amores, quería estar ya haciendo directo, pero la cena se ha demorado. Adivinen qué voy a cenar. Es más, les hice una historia que me dijeran que podía cenar, pero no he visto qué pusieron, qué me contestaron. ¿Cómo estás, Andrés Sol? Hola, Tío Núñez. Saludos a Julián Beltrán, a Sharak 007. ¿Jugaste GoldenEye 007? Cuéntame, amores, ¿qué hacen en sus cuarentenas? Hola, Christopher de León, ¿qué tal estás? Hola, Dawkins, ¿cómo estás, amigo? Saludos a Kent Flow. Dice la cena, Katy, el toque de queda. Verdad, vi que hago el toque de queda, pero es como desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana, algo así. Voy a cenar costillitas con papa. ¿Papa? ¿Papa asada? Bueno, se están haciendo las freidoras de aire. Saludos a Brandon, Alexis y a Jessy Andrea García. Hola, Brandon Art. Uy, me han hecho preguntitas, vamos a ver qué dicen las preguntitas por ahí. Dice comida, una salchipapa. Ey, acá no hay salchipapas. En Panamá no hay salchipapas. Eso hay en México, ¿dónde es? Sí, debería comer esto hasta ahora, un tecito para no engordar. ¿Cómo van a sus dietas en cuarentena? Bueno, ¿creen que en la cuarentena van a bajar de peso o van a subir de peso? Hola, Francisco Ari, saludos a Lucas. Dice, vive sola. Vivo con esta criatura que está aquí. Ay, no, les enseñé la pared que la están reparando. Ignorenla. Ven eso así, le quitaron los zócalos y el borde porque la están reparando. No quería mostrarles eso. Quería mostrarles este animalito que está aquí. Se llama Navi. Navi como la del Señor de los Anillos. No, Navi como la de The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Es que estoy viendo al Señor de los Anillos de nuevo y ahora voy por la tercera. El retorno del rey. Dice salchipapa creo que es comida ecuatoriana, no mexicana. En serio hoy que me diga ya de dónde viene la salchipapa y cómo es eso de salchipapa. O sea, agarra una papa asada y le meten salchillas adentro o qué demonios hacen. Dice, estás en Panamá. No, estoy en un lugar secreto. No puedo decirles dónde porque en este lugar donde yo estoy no ha llegado el virus y pues puedo andar por ahí libre. Pero no les puedo decir dónde es. Mentira, sí estoy en Panamá. Dice que es colombiana. Hola, Oliver Santos. Amor, ¿quién quiere que haga directo en Facebook? Si haga directo en Facebook, van a estar ahí. Pero tienen que esperarme unos 20 minutitos porque la cena apenas se está terminando de hacer. Entonces voy a empezar en 20 minutitos. Oigan, hoy subí un TikTok. ¿Quién lo vio? Ya me siguen en TikTok, arroba WindyGibsTV. Hola, David Sin. ¿Cómo estás, compadre el panameño? Hola, Leslie Isabelina. Bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos a Chasin Moreira. Hola, David Májara. A ver qué otras preguntas me han hecho. Amor, es que ella está participando. ¿Vieron la foto que subí ayer? Antes de hacer este directo estaba mandando varios mensajes privados. Para participar solo tienen que darle like a la foto y comentar muchos emojis de virus. O también pueden escribir virus letra por letra, ¿ok? Y así les puedo mandar un DM. ¿Cómo es que se está haciendo un desastre por lo del coronavirus? Dice. Bueno, ya yo no sé ni qué creer. Solo que sé que hay que ser precavidos. Hay que seguir las leyes de cada país. Hay que tomar las medidas preventivas. Y por sus abuelitos y las personas mayores cuidarnos. Y sí, pero la verdad es que yo tengo muchos pensamientos al respecto. Pero bueno, no está de más ser precavido y cuidarse. Hola, Valentín. Dice. ¿Cómo va la cuarentena? Bueno, yo soy youtuber y streamer, así que yo siempre estoy en cuarentena. Mentira. Sí salí al gimnasio y al cine y de shopping, pero ya no. Hola, Gastón. Gracias. ¿Cómo estás? Dice coronavirus de cerveza. Ey, pobres las empresas que tienen corona en su nombre, como la cerveza. Y el día que fui a hacer super, había unas salchichas y se llamaban corona. Y dije, ok, no me dan ganas de comprar estas salchichas. Hola, Valen. ¿Cómo estás, Alejandra? Smile. Bueno, saludos a Elías Domínguez. A ver, ¿qué otra pregunta me han hecho? Una pregunta interesante, existencial. Dice, ¿alas otro sorteo? Bueno, de hecho, ya di todos los premios de mi sorteo de ayer y antes de ayer. Había unos premios pendientes y ya los entregué todos. Así que hoy podría hacer otro sorteo. ¿Qué les gustaría que jugara hoy si hago directo en Facebook? Cuéntenme. ¿Qué les gustaría? Hola, Juan Ruiz. ¿Quién quiere que les muestre foto de lo que voy a comer ahora? Dice, ¿cómo ahora estás pasando, Winnie, esta cuarentena? Bien, intento crear contenido, no ser perezosa. Tengo un problema. Dice Leslie, ¿habrá directo? Sí, tal vez no sea tan largo, Leslie, pero sí quiero hacer. Tengo un problema y es que me estoy acostando muy tarde y me estoy parando muy tarde. O me estoy acostando muy temprano, o sea, me acosto y es que a las 5 de la mañana, a veces a las 6, a veces a las 7 de la mañana. O sea, mi cena es como a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y mientras veo como 15 minutos o 20 minutos del Señor de los Anillos y me duermo. Entonces quiero acostarme temprano para adelantarme temprano, ¿ok? Hola, Polo. Hola, dice, jugué a Free Fire. Dice, yo ya quiero salir, no aguanto. ¿En serio, Leslie? Y no estás feliz de no ir a la prepa. Hola, Zúñiga. Dice, Pepe, es Fortnite. Mmm, puede ser Fortnite. Aunque quiero jugar algo diferente hoy. Porque, bueno, he jugado a Fortnite un par de veces en estas semanas. Free Fire casi siempre he estado jugando a Mario Kart. Quiero jugar algo distinto. Algo salseante, algo ricolino. Dice, el color de tu pelo te queda hermoso. Gracias. No sé. Bueno, ahí como pueden ver ya me está empezando a salir un poquito la raíz. Entonces yo vi un meme que es que todas después de la cuarentena, con la raíz como así y las uñas. O sea, porque estas uñas yo no me las puedo quitar. O sea, son mis uñas, pero la pintura es un producto que es súper fuerte de quitar. Y yo no me lo puedo quitar. Entonces, me van a tener que ir creciendo y me las voy a tener que cortar sin poder quitármelas. Y así es la cuarentena. Y otras de que sin pestañas. Y con las cejas todas. Bueno, yo sí me saco mis cejas. Así que. Hola, Samu. Y se juega algo diferente. Que quieren algo de miedo o algo estilo anime. Hay un juego que desde hace rato quiero jugar. Que es el juego original. Se llama Catherine de Atlus. Y se ve como anime más o menos. Entonces básicamente eres un chico que tiene una novia que se llama Catherine. Pero después conoces a otra Catherine súper sexy y guapa. Y tienes que elegir entre serle fiel a tu novia o engañarla. Y resulta que la otra Catherine es un demonio. Es bien divertido. Quieres jugar el remake. Y salió para Playstation 4. Hola, Crack Pretty Y. ¿Cómo estás? Y sí, dependiendo de tus decisiones que haces. Te quedas con tu novia original. O dejas a tu novia y te vas con la otra que es una demonio. Pero hay como seis finales. En verdad está bien chévere. Bueno, amores. No sé si han visto, pero subí un nuevo TikTok. Voy a estar viendo quién me comenta en el TikTok. Y le voy a dar un corazoncito. Y si me dicen que vienen del directo de Instagram en mi último TikTok, pues les voy a dar un corazoncito y los voy a contestar, ¿ok? Y los veo ahorita un ratito después de cenar en mi directo de Facebook, ¿ok? Los quiero. Dice Juan Apex Legends. Carlos Dutti. Estoy aburrido y encerrado en la casa. Cualquier juego yo feliz. Ay, qué linda. Bueno, los veo ahorita, pues. Recuerden, amores. Ayer subí una foto. Si no han ido a darle like, denle like y comenten emojis de virus. Que voy a estar mandando mensajes privados ahorita, ¿ok? Los veo un ratito. Bye. Bye.